de repente en la calle en la carrera 38 me he encontrado un árbol de mamón parido un árbol completamente lleno de mamones aquí le estoy desde aquí comienza su raíz su raíz que absorbe el agua que absorbe el alimento ahí está ahí está su raíz que absorbe el alimento para ser feliz este árbol es tremendamente feliz tiene un colorido un verde extraordinario todo este es su tallo todo es su tallo allá se abre en la rama allá arriba ahí viene la rama después el tallo de inmediato se tiene la rama está bien lindo el árbol y tiene una cosecha enorme una cosecha maravillosa aquí está aquí está el árbol ahí están sus dos ahí están sus hojas tan lindas en la brisa la la bate suavemente como como con amor como con ternura y aquí aquí está ahí está la rama ahí está el mamoncito ahí están los mamones ahí mismo están los mamones que uno puede levantar la mano un poquito y los coge con la mano pero a pesar de que esta avenida están pobladas el árbol tiene tiene mamón tiene tiene bastante carga todavía quiere decir que la gente no la gente la gente se alimenta con verlo con verlo le gusta verlo más que comerlo sino verlo porque el árbol el mamón ahí ahí está la fruta está la fruta pegada al árbol de una maravilla está esto una avenida de mucho tráfico tanto de tanto de carro como como humano y ahí está ahí está ahí está la ahí está la ahí está la fruta ahí está el tamaño que es de un árbol joven un árbol relativamente joven ahí está y está bien saludable no tiene ninguna ninguna planta parásita está bien cuidado esta es la avenida la carrera 38 o la avenida 38 tiene mucho tráfico hoy es viernes hay bastante tráfico todos los días hay mucho tráfico en esta avenida ahí está el carro con el vaivén de los carros se sacude la rama de largo como tiene la fruta es maravilloso debe ser bien dulce debe ser bien dulce pero nadie se atreve a cogerlo porque la idea principal es el disfrute del paisaje del paisaje natural de tener aquí en barranquilla tenemos esa riqueza que tenemos los árboles y la gente la gente como siente mucho aprecio por los árboles más que por la fruta o sea la fruta verla le gusta ver la fruta colgada el árbol